La arena se funde con el sol Entre románticos son el de acordeón Tiene un embrujo de luna el corazón Que en mi guajira es la tierra del amor Mueve sus mantas por el desierto, mujeres bellas y ardientes De pico brisa, casta guerrera y de corazón valiente Y en la guajira buscarán el amor que quiere soñar El destino los llevará Y en la guajira buscarán el amor que quiere soñar El destino los llevará Y a su lado lo encontrarán Un día de agosto llegó del interior Y echó raíces del sueño del carbón El viento helado el desierto recorrió Se oyó un lamento, guajiro de dolor Se encontraron sobre la arena dos mundos tan diferentes Que mil leyendas de amor y odio se escribieron para siempre Y en la guajira buscarán Y en la guajira buscarán el amor que quiere soñar El destino los llevará Y a su lado lo encontrarán Y en la guajira buscarán el amor que quiere soñar Y en la guajira buscarán el amor que quiere soñar El destino los llevará Y en la guajira buscarán el amor que quiere soñar Y en la guajira buscarán el amor que quiere soñar Y en la guajira buscarán el amor que quiere soñar Y en la guajira buscarán el amor que quiere soñar Y en la guajira buscarán el amor que quiere soñar Y en la guajira buscarán el amor que quiere soñar Y en la guajira buscarán el amor que quiere soñar